Ponte el sombrero, guantes de abrigo ya va a llegar Y llama a todos pues la fiesta ya va a comenzar Ya está el trineo y todo solo faltas tú Es buen momento pues llegó la Navidad Giriup, 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 vamos a ver qué va Paseando en mi trineo Giriup, 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 ya ves qué bueno ves Es una fiesta de sueños que vamos a recorrer El bosque alegre viste blanco hermoso está Y llama a todos pues la fiesta va a comenzar Ya está el trineo y todo solo faltas tú Es buen momento pues llegó la Navidad Hola amigos de SubelaCountry Estamos transmitiendo desde la frontera más que por hoy en México Ciudad Juanchihuahua ¿Qué tal? Pues bienvenida Yadi y bienvenido al mes de Diciembre Ya se respira un poquito de Navidad A pesar de todo se respira Navidad unión familiar Este y todo eso bonito que conlleva Que traen estas fechas Y ya que estamos llenos, llenos de Navidad Quiero informarles de que 400 Cowboy House Está haciendo una colecta para los niños De los kilómetros De los kilómetros, claro que sí Pues personas y familias que en verdad lo necesitan Así es que si tú tienes por ahí ropa Tienes chamarras, tienes cobijas, tienes alimentos no perecederos Tienes medicamentos comerciales Juguetes para los niños Que no sean bélicos ni que usen pilas Bueno, lo que tú puedas regalar Obsequiar y compartir Comunícate por ahí en las redes sociales De 400 Cowboy House Para que ellos personalmente Y con todas las restricciones Vayan a tu domicilio Se los entregues y hagas feliz A una familia Porque ya de por sí va a ser pesada esta Navidad Entonces pues si podemos dar un poquito más de De esto Cada uno de nosotros, o sea que más Pero nosotros también vamos a dar Un pedacito de nuestro corazón Y un pedacito de nuestro tiempo Claro Porque ya viene la próxima semana Y les voy a decir con anticipación Para que se compren sus palomitas Sus cervecitas Sus ponchecitos Sus chapurrados Sus tamaditos Como quieran ver Porque tenemos una cita A las 8 de la noche En punto El 12 de diciembre ¿Qué tal? Navidad Vaquera Fíjense que se va a estar transmitiendo Por Facebook de Navidad Vaquera Por YouTube de Navidad Vaquera Pero nosotros también lo vamos a pasar ahí en Subele al Consi Claro, suscríbete Suscríbete por ahí En YouTube Navidad Vaquera Y en Facebook Navidad Vaquera Y en otras plataformas como Mundo Vaquero Y sus servidores Subele al Consi También por aquí Se va a repetir Y transmitir Y no obstante También El día 24 de diciembre Se va a volver A ver este programa Tan bonito Y tan bonito Que quedó Este para que Si no lo vistes No te lo pierdas También el día 24 de diciembre Espectacular Y un abrazote Y muchas felicidades A todo el A todo el equipo De Navidad Vaquera Porque se puso las pilas Se puso la playera Y hizo un super programa Para todos ustedes Para que la pasen En familia En familia Así con sus restricciones Y todo eso Pero si puedes invitar Allá a la mamá O al papá O a los hermanos Pues se va Lelo Porque ahí vivo Este Pues ya viene la vida Ahí ya nos tenemos Que acercar un poquito Más que con estos programas Si, si Claro que si Pues ya di Mira No te quería enseñar Pero aquí traigo Tu regalo Unos boletos Para irnos a España ¡Guau! No, me encanta Me encanta Me encanta Y me imagino Con quién va ¿Quién los va a estar Esperando en el aeropuerto? Vamos a conocer Una excelente Dúo De 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 Estos grandes Artistas ¿Qué se llaman? Pues esta Tienen un nombre Así como medio Picareos En vez de Picarezco ¿Cómo se podría decir? Simplemente se llaman Simplemen Vamos a conocerlos Hasta España ¡Vamos! ¡Súbale al country! Bueno, ¿por qué nos llamamos Simplemen? Pues esto es muy sencillo de explicar Nos llamamos Simplemen Porque la música que queremos hacer Es una música sencilla Entonces, ¿qué mejor que hacer música sencilla? Pues con un par de tíos sencillos Eso Que además lo somos Cinturón negro en humildad Y tercer dan Y segundo dan aquí Y ya fuera aroma Pues porque Bueno, queremos que lo que suene Pues sea Sin artificios Pues banjo Dobro Armónica Guitarra Acústica Sin llevar pues todo Detrás Es decir, ya sabéis un poco Sin olvidarse de la voz, claro Porque al fin y al cabo son canciones Correcto, efectivamente Y nada Bueno, pues ese es el nombre Simplemen Una tan bonita canción También de Lane Skinner Y hombre sencillos Que es lo que hacemos Sencillamente Nuestras influencias musicales Son Bueno, son variadas Yo voy a empezar Yo si quieres Y ahora La mía es muy simple Yo pasé del 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 rock and roll El rockabilly Al country Y ha sido una evolución En esta música Entonces No quiero decir Me gusta también el blues Me gusta también El rock El rock más duro Me gusta Pero vamos Básicamente yo Pues empecé Escuchando Elvis Presley Dick O'Connor Jim Vissen Chuck Berry Stray Cats Crazy Caban Y ya pues he ido avanzando Hacia el country Y lo que más me gusta Del country Ahora mismo Pues es Por nombrar unos cuantos Pues aparte Del country Un poco más tradicional Kenny Rogers O John Denver Que lo hacemos Por cierto Pues me gusta mucho Travis Treat Me gusta mucho Alan Jackson Me gusta mucho Josh Turner Un poco En esa línea Es mi línea Bueno en mi caso Influencias son Digamos que son todas Porque a mi lo que me ha gustado Desde pequeño Es la música Entonces he escuchado Y he hecho de todo Desde rock sinfónico Heavy metal Pero el country Pero el country En España Que estaba un poquito Así Como te diría yo Pues que no se escuchaba mucho Yo quiero hacer Desde aquí Un homenaje Una memoria A una persona Que fue la que a mi Me abrió un poco En esta música A través de la radio Un señor Que se llamaba Y digo un señor Con todas las letras Se llamaba Ángel Álvarez Tenía un programa Creo que se llamaba Abuelo 605 A mi me pilló En una época pequeña Y de ahí fue donde Para mi era como Como una ventana Hacia el mundo Y no era solo country Porque ahí podías escuchar Fall Pero si era Fall country Prácticamente lo que hacía Podías escuchar A Neil Young A Eagles Como también a Poco A Marshall Tucker Van Y Johnny Cash Entonces aquí yo Como me gusta mucho La música Pues aquí yo también Empezó a entrar Y de esa forma Pues bueno Pues poquito a poco En plan individual Fui empezando a aprender Un poco el estilo Y hasta que bueno Pues me he juntado aquí Con Dani Y vamos a ver Que sale de esta aventura No he visto No he visto Todo lo que esto es Un cuarto Que está lleno de instrumentos Y todo lo toca O sea Todos los instrumentos Los toca Y dice que todo lo hace No, que tengo que aprender Digo, joder Pues eh Realmente no son muchos Son dos o tres Que hay gente que toca Ocho o nueve Slap, dobro Dos guitarras Tres guitarras Guitarras, doce cuerdas Banjo También toca la armónica Aunque no la toco yo aquí Pero bueno A ver Hablando de armónica Dani toca la armónica Yo soplo la armónica Bueno Lo que hacemos Bueno Como grupo Nuestra mejor experiencia musical Es muy breve Porque todavía no hemos empezado A tocar Empezamos el El día cinco En el encuentro Que hacemos Bueno pues nuestro debut Allí con Una hípica Fabulosa Que está aquí en España Con Que hacen Doma Doma vaquera Doma western Tienen caballos Tienen Un restaurante Fabuloso Y mejor sitio Y aparte son amigos Mejor sitio para empezar Entonces como grupo Pues no tenemos Una espera muy larga Empezamos ahora Nuestras experiencias musicales Más importantes Son el ensayo Nos lo pasamos realmente Bien ensayando Y estamos como locos Por empezar a Poderlo compartir Con los amigos Bueno es decir Que él también Hay que decir Que yo vengo De una banda De la otra Él viene de Redmond De una banda De country Que bueno pues que Pues que Coexistimos con la mía Con Folsom Prison Band Y somos amigos Y siempre nos hemos Lleado muy bien Es decir En vez de sacarnos los ojos Aquí a la competencia Así sabes Pues siempre nos hemos Lleado muy bien Y qué manera de hacer esto Entonces pues yo creo que Sí Hablando del mundo country Yo a mí me da mucha envidia Cuando veo a Alan Jackson Que invita a George Stride O yo que sé O sale más friendly Con un estilo mucho más Es un country Pero un country más rock Y entonces bueno Pues yo encantado De poderlo hacer Aquí en España De la misma manera Porque es que La música hay que compartirla O sea Hay que disfrutarla En el escenario Fuera Y compartirla con compañeros Y además amigos Y crecer Y crecer Estoy creciendo Estoy creciendo todavía Yo ya solo crezco Un poco a lo ancho Pero ya tengo unos años Pero sigo creciendo Nuestra meta es seguir ¿Qué decimos? Somos corredores de fondo La meta está lejos Pero hacia allá vamos Bueno yo Poniendo un poco Un toque de humor El otro día me fui al bosque Que no es mentira Que es verdad Y cogí un tronco enorme Para sentarme en él Cuando toco Y lo pensé Digo pues tengo el tronco Tengo la cabra Y soy un titirietero Y quiero seguir haciendo esto Ganando algo de dinero Y pasarlo bien Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues que Realmente la meta Que tengo Es seguir haciendo Lo que me gusta Y que siga Y que sea rentable ¿No? Iba a decir Que siga siendo rentable Pero entonces Estaría mintiendo Entonces que sea rentable Y haciendo lo que me gusta A mí lo que me gusta Que es tocar country Y intentar hacerlo bien Correcto Ya digo La meta Ojalá no lleguemos allá nunca Es decir Que siempre tengamos recorrido Es lo bueno Sin metas Tenemos la meta tan lejana Que no hay metas La meta es no pararse Eso Para entendernos Efectivamente Bueno Nuestra peor experiencia artística Pues estamos en la misma Como banda Pues no hemos tenido tampoco Peor experiencia A nivel personal Pues Yo no he tenido Malas experiencias Una vez Hace mucho tiempo Que no nos quisieron pagar Y que salió la cosa Como un auténtico salón De Cowboys Salió hace muchos años Y yo era joven Y estaba un poco colgado Pero no sé No fue malo Fue hasta divertido Así que ¿Y la de Santi? ¿Cuál ha sido tu preferido? Pasa un poco lo mismo La verdad que Somos hombres Como hemos dicho Somos hombres sencillos Y nos adaptamos a todo Hombre A mí no me agrada mucho Cuando a veces haces un tema Muy tranquilo Además Estás en un bar Y se oyen a veces más Los vasos que la canción Pero Pero no No le puedo llamar Mala experiencia artística Va un poco con ello Lo que sí realmente Fue una mala experiencia Fue una vez Que me corté este dedico Y estuve unos dos o tres años Y poder tocar Eso sí fue jodido Perdón Pero bueno Afortunadamente se recuperó Y on the road Y tiene cuatro más Pues como no paramos de hablar Hay una pregunta ahora Que es que opinamos De cantar en castellano Y ya me lo hemos contestado antes Pero Pues yo lo que estaba diciendo Santi Pues un reto Cantar en castellano Y yo lo que creo Es que hay que sentirnos Orgullosos De aquí Aquí y allí De cantar en castellano Y también Simplemente Hay que también Cantar el country en castellano No digo que sea solo en castellano Solo en inglés Pero digo que también en castellano Porque es un idioma precioso Y además Está íntimamente ligado Culturalmente A la música del country Sobre todo en el sur de Estados Unidos Y creo que aquí así es Sí, yo opino lo mismo Realmente Lo que opino del country en castellano Pues Opino Si es country Que más da el idioma O sea Lo que hace falta es Trabajarlo Que suene bien Es un lenguaje más duro Y entonces Bueno Pues hay que poner un poquito de cuidado A la hora de componer A la hora de Buscar las palabras Pero Pero se puede Vosotros lo habéis demostrado En México hay algunos ejemplos Aquí también hay algunos No tan Pero Y Lo cual Si se puede Pues hay que Hay que hacerlo Para nosotros es un reto Y es un guante que queremos coger Nos gustaría visitar otros países Hombre Como turistas Todos Y como músicos Pues también Claro que sí A quien no le gusta Salir por ahí Y compartir experiencias Con gente nueva Claro que sí Por supuesto Sí Dentro de que bueno Tocando Countries de España Un poco Me siento como Como un japonés Tocando flamenco Un poco ¿No? Entonces el niño es son naciente Pero Sí, sí Claro Que me gustaría Visitar otros países Y me gustaría Bueno pues Darnos a conocer un poquito más Yo creo que de todas maneras Hoy en día México estaría bien ¿verdad? Uf Muchísimo Muchísimo Se hace Una música fabulosa A mí me gusta mucho No solamente el country Que se hace allá en México Además en castellano Yo creo que es una cosa Súper importante Es un reto Que hay que afrontar Efectivamente Desde aquí Ahí ya lo tenéis Y además Y además solamente Por una cosa también Coño Que nos sintamos orgullosos De nuestro idioma Que es para que nos sintamos orgullosos Aquí Y allá Pero es que además Me gusta mucho El folclore mexicano O sea Me encanta El folclore de México Es un folclore muy animado Además cuando tocan también El acordeón Las rancheras O sea Creo que se llama Polca del norte Bueno Y no hay que olvidar La influencia de México Sobre Texas Claro Que hay cierta rama del country Que sí Un poquito ha chupado De ahí Y yo se lo agradezco mucho Porque el Texmes me encanta Y sin que sea Texmes Hay sonidos En Texas Que nos recuerdan mucho De ese tipo de música Sí Totalmente Pues México sería un buen sitio Pero vamos México Brasil Estocolmo Yo que sé Estocolmo un país Ahí hace un poco frío Cuidado ahí Con los dedos Pero bueno Habrá calefacción Ahí no puedes hacer Finger picking Vamos a ver Si soy capaz De despedirme Porque llevo 53 tomas En las que me he dado La engua Le digo tonterías Y no sé qué me pasa Y os juro por Dios Que me conoce Que no bebo Así que nada Queremos ya fuera de Roma Despedirnos de Nuestros amigos De Súbele al country Mandar un abrazo enorme Para toda la gente de allá Saludar a Heriberto Reconocer a Heriberto Y a toda la gente Que le rodea De Súbele al country El trabajo que hacen Por la música al country En castellano Y por supuestísimo Nos encantaría Cruzar el charco un día Y es que esos abrazos En vez de ser A través de teléfonos Estén Con una cerveza Así que nada Vamos a seguir ensayando Que hemos parado Para hacer esta pequeña entrevista Y recordamos eso De Súbele Al country Hasta pronto amigos Hasta pronto amigos Súbele al country Lo que más nos está costando Despedirnos No lo sabéis Pero ya está en la toma 58 Porque no dejo De meter la pata Bueno Que queremos mandar Ya de verdad Un afectuoso saludo Ya está me estaba confundiendo Abrazo Saludo Saludo Abrazo A todos nuestros amigos De allá Del otro lado del charco En especial A nuestro amigo Heriberto Y nada Esperemos que Ya me dejo A todos los que tenía que decir Que es que soy ¿Qué te pareció? Ay me encantó Gracias por el regalo Y gracias a estos chicos De Simple Men Me encantó la entrevista Esa sencillez Esa Ay que dice que tienen ganas De venir Nosotros también tenemos ganas De ir a ver Quien lo hace primero Si nosotros vamos Oímos bien Claro que sí Muchas gracias A ellos que se dieron el tiempo Para regalarnos Esta tremenda entrevista Y muchas gracias también Hablaron muy bien de México Hablaron muy bien De los grupos de música country De aquí de México Y pues bueno Aquí los esperamos Con los brazos abiertos Ya saben que Subir al country Es su casa No pues muchas gracias Muchas gracias A este dúo De hombres ¿Verdad? Que se unieron Y que bárbaros Les quedó fenomenal Y que sigan los éxitos Que sigan muchos éxitos Como esta canción Que vamos a ver a continuación Claro vamos a ver El video De estos chicos Talentosísimos Así es No, no, no Me estoy viendo Por las cosas Que están pasando Aquí en el estudio Ya Y luego hicieron Vlogers Igual que nosotros Pero nosotros No lo vamos a cortar Mira lo vamos a dejar aquí Sí Porque déjenme decirle Que nuestro perro Cerbero anda haciendo Mucho ruido Y trae la cazuela Para ir para acá Aquí está en el estudio Pero bueno No nos deja concentrarnos Muy bien Hoy decimos también Nuestros vlogers Como nomás ellos Así es Y gracias por los saludos Y gracias por los saludos Aunque nada más dicen Eriberto Aranda Pero yo me lo atribuyo Claro Claro Está bien allá de frías Vamos a ver White Fairy Stranger A ver si lo dije bien Pero esto se llama Extraña Canalla Vamos a verlo Nos despedimos Bueno Una tras otra Tras otra Tras otra Pero así lo vamos a dejar Así lo vamos a dejar Un correo saludo Y un besote Y como dijo Eri La casa de Subele al Country Es la casa de ustedes ¿Verdad? Entonces pues así como Ya saben Sí Nos vamos a ver Extraña Canalla Vámonos ¿Sí dices? Que donde hay Música Bailo Y rodeo Ahí está Subele al Country ¿Qué? ¿Qué matas, tío? Está troncito Bueno Venga Vamos a ver Vamos a ver ¿Eh? ¿Qué? Vamos a ver I am a poor Be fearful Stranger Traveling through This world of war Yet there's no sickness No toil or danger That's bribe world To which I go Go and dare To see my father Go and dare No more to go I'm only going Over to Jordan I'm only going Going over home I'm only going To see my father Go and dare No more to go No way I am I don't even I am You are I am 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 I know their clothes Will gather round me I know my way Is rough on steel Yet videos feels Like just before me Were God's redeemed There will be your skin I know I'm there To see my mother She says it may be When I go I'm only going Over to Jordan I'm only going Going over home Somebody sold me the way Sold me the way Lords hold me the way I know I'm only going Younger How about Him Hold me the way If you go If you go Go And If you go 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 Gracias por ver el video.